Con su venia, diputado presidente, compañeras y compañeros diputados, el alimento primero al que debe tener acceso todo ser humano es la leche materna. Por condición intrínseca al organismo humano, este se encuentra diseñado para sobrevivir con los nutrientes contenidos en la leche humana, por lo menos hasta los dos años de vida. La falta de acceso a este alimento puede generar en las y en los lactantes menores de dos años, y en especial en los menores de un año, enfermedades que pueden causarles daño permanente en su estado de salud. Las mujeres poseen la capacidad esencial de alimentar a sus hijos e hijas con la leche que emana de sus senos, y se sabe que esa leche materna contiene más de 500 diferentes sustancias que las fórmulas lácteas infantiles no llegan a contener en su totalidad, aún siendo adicionadas por la manipulación industrial de la leche de vaca, de oveja o la leche de soya, lo cual la convierte en un alimento insustituible para el ser humano en su estado de lactancia. Entre los elementos que componen la leche materna se encuentran las inmunoglobulinas, los factores inmunomoduladores, antiinflamatorios y enzimas digestivas, las cuales proporcionan información para la generación de anticuerpos en el sistema inmune del niño o de la niña. Está comprobado que la leche materna proporciona una gran cantidad de anticuerpos que ayudan a la maduración del sistema inmunológico y a la generación de anticuerpos propios del menor que le permiten desarrollar las condiciones necesarias para protegerse contra enfermedades infecciosas graves y contra algunas alergias. La Organización Mundial de la Salud recomienda que en los países en vías de desarrollo se proporciona exclusivamente lactancia materna por seis meses y complementariamente hasta los dos años de edad. Con ello se disminuye hasta 25 veces las posibilidades de morir por diarrea o de contraer enfermedades respiratorias que también ponen en grave riesgo a los niños menores de uno o de dos años. A ello debe agregarse que el acto de amamantamiento genera un vínculo indestructible entre la madre y el hijo o hija. Este constituye el primer acto de socialización al que debe tener acceso cualquier menor y que forma parte insustituible del proceso de humanización. Es importante mencionar que el acto de dotar de leche materna a los menores requiere de condiciones idóneas, principalmente en los centros de trabajo y requiere también de entrenamiento, pues se requiere de ciertos conocimientos para impedir que el organismo de la mujer deje de producir leche cuando el menor no es capaz de alimentarse de ella por sí mismo. La minuta cuyo dictamen ocupa la discusión de este pleno propone que se proporcione a las mujeres trabajadoras un lugar adecuado e higiénico y descansos extraordinarios que pueda emplear en el amamantamiento de sus hijos, así como la capacitación necesaria para el correcto desarrollo de la lactancia. Los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional votaremos a favor de este dictamen por considerar que obra en defensa del derecho de la vida, de la familia y de la dignidad de las mujeres y de la persona humana. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias.